25 de julio de 1992. Hoy será uno de los días más importantes para la ciudad de Barcelona. Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ha decidido traer a nuevos jugadores de Madrid. Solo me quedaré con 10 de vosotros. Esto no es solo los Juegos Olímpicos. Es una prueba de fuego para todos. ¿Es cierto? Bienvenido, Pedro. ¿He visto algún partido tuyo en la liga italiana? No juega nada mal. Soy el capitán de las elecciones de los 15 años. Más los Juegos, ¿no? No es un payaso. ¿Se arrepiente de haber juntado la vieja guardia catalana con la nueva ola madrileña? ¿Compartiréis de hervitorio? ¿Qué? ¿Qué duermo yo? ¿Por qué? Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga. ¿Qué tienes a hacer, arcojones? ¡Me estoy ahogando! Tienes que aceptar que tienes un problema. ¿Tú crees que me gusta como soy? Parece que no te diviertes jugando. Esto no va a divertirse. Va a jugar para ganar. Pues habéis ganado el derecho a estar aquí. No iráis a nadie. Y ahora os respetan porque sois un equipo. Vamos a divertirnos. Claro que sí. Y es por momentos como este que el deporte no es tan solo deporte.